Y es así, así es... Curiosidades y más presenta Maite Perroni así luce su figura a dos meses de dar a luz. La cantante y actriz Maite Perroni dio a luz a su hija Lía el pasado mes de mayo y a dos meses de haber tenido a su primera hija, posó para una revista. Maite Perroni es una de las famosas más queridas de la industria del entretenimiento, esto en gran medida gracias a la telenovela Rebelde y el proyecto musical derivado de la misma RBD, el cual recientemente y junto a sus compañeros originales han decidido retomar este grupo. Pese a que ya habían hablado de un reencuentro previo, donde cuatro de ellos se habían unido para volver a los escenarios, debido al embarazo de Dulce María, ella no pudo estar presente. Por esa razón es que, cuando Maite anunció su embarazo, se especulaba que no volvería a RBD. La actriz compartió recientemente una sesión de fotos de la cual fue parte junto a sus compañeros. En las imágenes podemos ver a toda la agrupación, exceptuando a Poncho Herrera, quien no quise unirse al proyecto, posando en look en color negro, impresionado por lo joven que se ven todos. En la imagen que reposteó la RBD se lee, RBD está de regreso. Los integrantes de la banda posaron en exclusiva para Caras y nos contaron los detalles de la esperada gira que están a poco tiempo de comenzar. Maite Perroni, RBD, Rebelde. En los comentarios que recibió se lee los siguientes, ¿Qué mujer tan elegante y maravillosa? Hace poco fue mamá y ya se ve impactante. ¿Eres la que más reina? Se ve de RBD. A Dulce le hicieron hasta liposucción con tanto Photoshop. En la imagen, quienes más llamaron la atención fueron las protagonistas femeninas, especialmente Anaí y Dulce María, quienes modelaron espectaculares vestuarios, demostrando que el tiempo parece no pasar en ellas, pues muchas personas aseguran siguen viéndose iguales e incluso más espectaculares como antes. Pese a que esta es la primera aparición en redes sociales de Maite Perroni, posterior a dar a luz a su primera hija, el cambio en su figura tras el nacimiento de su bebé es drástico, pues ella es de complexión gruesa y embarazada, era evidente y normal que hubiera ganado peso. ¿Y tú qué opinas de cómo luce Maite Perroni después de dar a luz? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.